A ella que le gusta que todo sea nombre con una guitarra y un bombo legüero A ella que le gusta que le enciendan coplas por eso te nombra mi canto Monteros A ella que le gusta que le enciendan coplas por eso te nombra mi canto Monteros A ella que la miran de Chango Miran al ingenio tibio corazón de hierro a ella que la caña la vive de verde por eso te nombra mi canto Monteros A ella que la caña la visten de verde por eso te nombra mi canto Monteros y más dulce que tus cuerpos son las niñas que hay en tu pueblo Sé que por tus venas de azúcar despiertas toda la alegría mi linda Monteros toda la alegría mi linda Monteros la alegría mi linda Monteros A ella que el poeta la vio temprano la alegría mi linda Monteros galareando duendes de vinos por eso te nombra mi linda Monteros a ella que le gusta que le enciendan coplas por eso te nombra mi canto Monteros y más dulce que tus cuerpos son las niñas que hay en tu pueblo Sé que por tus venas de azúcar despiertas toda la alegría mi linda Monteros toda la alegría mi linda Monteros